¡Suscríbete al canal! De un tema que me gusta mucho, que se ha puesto muy de moda y que creo yo que es el futuro para muchísimas empresas y emprendedoras y emprendedores nicaragüenses. Estamos hablando de todo esto de competir versus también colaborar, que es muy importante. Sara, Lili, introducinos en el tema, por favor. Ahora está súper de moda juntarnos, ¿verdad? Juntar fuerzas y así crecer nuestros negocios en lugar de competir y más bien aislarnos, ¿verdad? Y Lili hoy nos va a contar de un formato que ha funcionado y este año ha hecho diferentes eventos que se llaman los pop-up shops, donde junta un grupo de emprendedores y luego invita a personas a que compren a esta emprendedora y nos va a contar un poquito cómo han ido creciendo. Lili, ¿cuántos pop-up shops ha hecho? Y contanos un poquito del resultado, ¿verdad? ¿Cuántas empezaron? ¿Ahora cuántas están? ¿Y por qué ha sido tan exitoso este formato? Bueno, comenzamos en julio de este año. Surgió pues de varios factores. Creo que lo más importante es que pues pude comenzar con mi propia empresa. Haciendo con la azul y haciendo camisetas y trayendo pues ahora un poquito más de diversidad de productos. Y también de pertenecer y cuando ya una vez que emprendí comencé a formar parte del grupo de emprendedoras, que pues yo tengo varias amigas que son emprendedoras y una vez que yo ya puse mi propia empresa, comenzaron como a integrarme a esos grupos que existen en WhatsApp y en Facebook de gente que ha decidido emprender. Entonces, conversando una vez con todas estas muchachas, compartíamos este cuestionamiento que nos hacemos, ¿no? De cómo hacer para que nuestros negocios crezcan, para poder tener un poquito más de contacto con el cliente, ya que no tenemos tal vez tanto dinero como para poner un local. Entonces, salió esta idea de unirnos y hacer como tipo open house. Incluso me acuerdo que Francela Muñoz y Verónica de Modarte ya hacían como open house en sus casas. Y invitaban a gente, me imagino que son amigas, ¿no? Exacto, exacto. Invitaban a clientes y eso, compartían, tomaban sangría y no sé qué. Entonces, ellas compartían la interacción que tenían y esa experiencia bonita. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues entonces, ¿por qué eso? No lo hacemos, pero un poquito más grande. Entonces, todo este grupo de mujeres... Un poquito más grande, dice. Exacto. Y boom, aquel gran pop-up shop. Exacto. No, tampoco, el primero no fue tan grande. Sí, pero sí, fíjate que fue increíble porque el primero que hicimos fuimos 25 tiendas. Que ya es bastante. O sea, ya 25 tiendas reunidas en un solo lugar, necesitas un buen local por lo menos. Bueno, pues te cuento que comenzamos en una casa. ¿Con 25? Con 25 empresas, unas amigas... Una mansioncita, dice, para poder alcanzar las 5 tiendas. Bueno, unas amigas tenían un... que mi agradecimiento pues para ellas, ellas saben quiénes son. Se emocionaron con el proyecto y yo les dije, estoy buscando una casa bonita, grande, desocupada. Con un buen patio. Exacto. Desocupada, que tenga aire acondicionado en toda la casa y ellas me lo consiguieron. Me consiguieron una casa enorme en Reparto San Juan. Tenían aire acondicionado en diferentes como cuartos y salones y ahí arrancamos. O sea, arrancamos y fue un éxito. O sea, llegó un montón de gente. Creo que la ubicación nos ayudó muchísimo porque era súper céntrico. Súper céntrico, claro. Era justo detrás de pan de vino, del restaurante. Entonces, se llenó bastante y de ahí pues comenzamos. Respondiéndote tus preguntas, así es como iniciamos. Tenemos hasta el día de hoy cuatro ediciones. La quinta y última del 2016 es el próximo domingo. Y bueno, las hemos hecho dos en Managua, una en Chinandega. En Estelí. Estuvimos la semana antepasada, que fue también un éxito. O sea, un evento muy lindo. Valeria estuvo. Valeria estuvo. Yo tuve la oportunidad y te digo algo. Yo como clienta, porque yo no tengo mi propio negocio ni mi tienda. O sea, yo andaba acompañando a una amiga que tenía su propia tienda. Y nunca había existido. Pero sos buena vendedora. No saben el talento que esta niña tiene vendiendo. Soy buena vendedora. No había visto eso. Pero sí, la verdad, yo no tenía la oportunidad de haber ido a un pop-up shop hasta ese momento en Estelí. Y te digo algo, me encantó. Para empezar, la hermandad. Que existe. O sea, entre todas, ya sabes, ahí andan platicando, se te cruzan de están a otro. Están muy bonitos, se están ayudando. Exacto. La organización también, como no lo vi de fuera, sino que lo viví de adentro. Porque yo estaba vendiendo con mi amiga. Realmente muy organizado. No hizo falta absolutamente nada. Y lo que hacía falta, te lo conseguían. Mi estimada aquí, ¿verdad? Con su equipo. Y la verdad es que sí, me gustó mucho el video. Realmente, qué lindo es. Porque, como vos decís, hay muchas tiendas que ya tienen su espacio. Que ya tienen una tiendita física. Sin embargo, poder estar en un lugar con otro montón de tiendas, impulsa tu tienda también. Eso es lo importante. O sea, que hay un espacio para cada uno. Y que todas pueden vender e impulsar su negocio o lo que tengan. Y hacer conexiones, hacer networking. De ahí, muchas incluso. La última pregunta tuya era, ¿cómo esto ha ayudado? Exacto. ¿En qué ha aportado? O sea, esto ha sido muy bonito porque todo ha sido muy espontáneo. Del pop-up shop han surgido muchos modelos de negocio que han salido del pop-up shop. Por ejemplo, tengo a cinco amigas. María Fátima, María Teresa, Maricris y alguien más que se unieron y vieron la necesidad que tenían de verdad de tener un espacio físico. Pero dijeron, ¿qué podemos hacer? Compartamos los costos. Entonces, inauguraron una tienda con la ayuda de la mamá de una de ellas que tiene un módulo. Entre las cinco rentaron el local y ahora están ubicadas ahí por la uni, que se llama La Placita. Súper lindo. Ya están ellas ahí. Hay varias que incluso ya se están uniendo, están recomendándose, o sea, están haciendo cosas juntas, proyectos que han comenzado y que han visto que a veces tal vez tu proyecto no va tan bien. Porque hay tiendas que no les va necesariamente súper bien y que van a vender mucho. Entonces, eso mismo le da a ellas la capacidad y la madurez de ver y evaluar su proyecto y decir, bueno, ¿por qué no estoy funcionando? O sea, veo que la otra está vendiendo bastante y yo, no, ¿será que mi servicio al cliente no está bien? ¿Será que no estoy atendiendo bien al cliente? ¿Será que el cliente no está satisfecho con la calidad de mi producto? Entonces, ya con eso, la gente se va haciendo con una idea más clara de conocer el mercado en un espacio físico donde estás teniendo ese feedback del cliente. Exacto. Y ahí es donde yo voy yo, que es sano competir también. Por eso es que este segmento de hoy se llama colaborar versus competir, porque también muchos de los negocios de los pop-ups hacen cosas similares. Claro, venden el mismo producto incluso. Y el hecho de competir te obliga a ser mejor cada vez más, a tener mejor calidad, a innovar, a hacer cosas diferentes, a buscar tu diferenciación. Así es. Entonces, esto es lo que a mí me ha parecido fascinante también. Yo fui a uno de los pop-up shops hace como dos meses en Mozonte. En el Mozonte, sí. Y también me impresionó y me impresionó que cada quien estaban compitiendo, pero de una forma muy saludable. Sí. Con esa armonía, como decía Valeria también, todos competiendo de una forma muy saludable y siempre recalcando, digamos, su diferenciación o el hecho que lo hace especial a cada uno. Es como un training de servicio al cliente también. Exacto. Sí. Fíjate que hay algo que mencionó Lilia que me gusta mucho y lo quiero recalcar del punto de vista del pop-up shop, que no todas van a vender lo mismo. Número uno, por el precio, por lo que pueda costar tu producto, hay unos productos que cuestan más y unos que cuestan menos. Pero puede ser que tal vez salga una del pop-up shop y ya como que, ay, a mí me fue mucho mejor en Chinandega que lo que vendí en este lit, por ejemplo. Sí. O al revés, o como sea. Esta vendí un montón, yo casi no vendí nada. Pero no solamente lo tenés que ver del punto de vista de lo que, en dinero monetario, lo que vendiste, si no, todo lo que puedes lograr hacer con esas conexiones, con las amistades, con personas que están en tu mismo nivel. Además, también. Te inspiras muchísimo. O sea, no todo es dinero. De ahí pueden salir grandes ideas, como el caso de tu amiga. Y Lilia dijo una palabra súper importante que es feedback. Recibir retroalimentación te permite mejorar también. Tener ese contacto uno a uno con el cliente, a veces no lo tenés a través de Facebook. Porque esos modelos de negocio están en Facebook la mayoría. Pero cuando vos ves a la gente, le ves los gestos, no es lo mismo recibir un comentario o 100 likes que 100 conversaciones que vas a tener en los pop-up shops. Exacto. Y cuando decía eso de que quién vende más o si de repente alguien vende más y alguien vende menos, es algo que a mí me ha llenado mucha satisfacción porque yo he hecho, con Lazuli, hemos hecho open house en diferentes departamentos. Ya hemos estado en Estelí, ¿a dónde más fuimos? Chinandega. Creo que Estelí, Matagalpa. Ajá. ¿Y qué pasa? O sea, si yo voy sola con Lazuli, con mi tienda, yo vendo mucho más de lo que yo vendo en un pop-up shop. Pero ¿qué sucede? Que para yo misma crecer mi negocio prefiero sacrificar un poco las ventas porque cuando vos bajas a una feria vos dejas tu dinero regado en un montón de tiendas. En un poquito. En una sola tienda. No bajas a una sola. Entonces, si fuese egoísta y no quisiera crecer, yo diría, me conviene más por la venta ir sola que ir con 50 tiendas. ¿Cuántas que son ahora, Liliana? Ahora somos 60. En la edición del domingo. 60. Y a la base de datos de empresas que ha participado, a lo largo de todos han sido como 80 empresas más o menos. Y entonces, nada, o sea, de eso se trata. Yo he preferido sacrificar un poco mi venta, pero ir en un evento donde la gente va a poder comparar el servicio al cliente. Yo voy a poder más o menos saber y conocer cómo funcionan con las diferentes tiendas y cómo funcionan en función a la mía. Entonces, es al final, yo creo, una decisión de la visión que uno tiene con su negocio. O sea, eso es lo bonito de esto. Y también, yo creo, Liliana, que también dejas algo en Nicaragua, ¿no? O sea, apoyar a este grupo de 60 emprendedores más, 80, estamos hablando de una base de 80, que todas han llevado alguna lección, un aprendizaje, algún contacto, es algo muy poderoso. Sí, y además que hemos ido, obviamente a veces hay decisiones, por ejemplo, esta de Navidad, no pudieron entrar todas las empresas. O sea, hay una lista de espera de más de 40 empresas que no pudieron entrar. Y en el de diciembre, en el de este domingo, son más de 50. Era para que hubieras hecho la parte 2 de diciembre. Sí, pero es que es bastante trabajo. O sea, la gente no, a mí me dicen, y a veces incluso algunas se han molestado y me han dicho, pero ¿por qué no abrís más o por qué no abrís otra fecha? Primero, por el riesgo. O sea, no me, yo estoy metiéndole tanto a esto que, o sea, ¿qué pasa si abro dos fechas? O sea, puede ser que en la primera no llegue nadie porque la gente está acostumbrada a ir a última hora y se llegan al segundo día. ¿Qué pasa con todas las primeras que estaban? Y la otra cosa es la cantidad de trabajo que implica. O sea, la organización, yo tengo un equipo, somos 5 personas trabajando, pero hacemos como 10. Entonces, no cobramos mucho a la inscripción para casualmente que sea a fórum. Yo no sé qué decir a fórum. Que sea accesible para todo, que la mayoría pueda pagarlo. Exactamente, entonces no es como que puedo venir y pagar un equipo de producción de 10 personas para hacer un eventón. O sea, más bien tratamos de que la gente, yo creo que el éxito de este evento ha sido que la gente ha visto que hacemos esto con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo y por eso al final pues llegan y nos apoyan. Porque en cada evento ha sido que en el primero fueron como 400 personas, 500 personas. O sea, todo ese flujo de gente en un día es bastante gente, ¿me entiendes? Y tratamos de hacerlo en lugares pequeños para que se sienta ese ambiente acogedor, íntimo, que la gente esté cerquita, que no estés ahí como dividido, ¿me entiendes? Eso es lo que tratamos de hacer con el evento. Sara, ¿recomendás o no entonces la colaboración versus...? Por supuesto. En resumen, digamos, todo lo que sacamos de estos ambientes de colaboración, como hemos dicho, es la retroalimentación de un grupo de posibles clientes y potenciales clientes que son clientes de otras personas, pero pueden ser tus clientes también. La retroalimentación es casi como un estudio de mercado. Sí. Es como un estudio de mercado gratuito prácticamente. Las redes de apoyo, porque todas se dan retroalimentación entre todas mismas, ¿verdad? Sí. Comparten contactos, proveedores, clientes también se recomiendan. Entonces, la red de apoyo es fundamental. Y no hablemos de los costos que se ahorran, ¿verdad? Porque un evento, en uno de esos eventos puede vender casi lo que ha vendido en un mes, tal vez. Exacto. Entonces, estamos hablando de tres beneficios que son claves para crecer cualquier negocio, de cualquier rubro, industria. Entonces, estos tres factores no tienen precio, pues. Claro. Así es. Definitivamente, estos modelos de colaboración son el futuro, ¿verdad? De la forma y del estilo de emprender. Y Nicaragua es un país bastante tradicional. Estamos acostumbrados a competir y a estar un poquito aislados, pero estos formatos cambian esos tabúes de que no hay que estar tan cerca de la competencia, y hay que verlos de lejitos. No, hay que colaborar, hay que estar de cerca, y vamos a crecer colaborando. Y los formatos de los pop-up shops es un ejemplo clarísimo de cómo esto ha funcionado y cómo ha venido a romper ese esquema, ¿verdad? En Nicaragua. Y me encantan. Te felicito, Lilia. Contanos del próximo pop-up shop. Eso te voy a decir, eso te voy a decir. Ahorita voy a aprovechar que ya estás aquí, porque no pudiste venir en la entrevista pasada para contarnos del de este link. Contanos un poquito de los detalles del siguiente pop-up shop que vas a tener. Bueno, son como cinco más los que tenés esta semana. Sí, bueno. Eventos como tal de Lazuli, pues sí tenemos varios. Son privados, pues, para empresas privadas. Pero ya el domingo, este domingo 11 de diciembre, en el Hotel Hyatt, que está detrás de Galerías. Súper céntrico también. Súper céntrico, pues están al lado, tienen un parqueo inmenso en el propio centro de la ciudad. Vamos a estar ahí más de 50 tiendas, recibiéndolos, pues, vendiéndoles, ofertándoles nuestros productos. Esta semana vamos a estar mostrándoles un poquito acerca de la nueva comunicación que tenemos. Tenemos un mensaje muy especial, pues, para todas las personas que quieren conocer un poco más del evento. Mayela Porras ha creado una estrategia muy linda en la que hemos decidido agrupar por rubros a las empresas y comenzar a sugerirle a las personas que regalen artesanal, regalen dulzura, regalen mimos, porque vamos a tener un salón haciendo la mejor manicurista del país, que es de Estelí. Va a estar con cinco manicuristas haciendo manos, haciendo gel y haciendo acrílico a precios súper, súper favorables. Van a estar ahí las barras, no hay, todo el mundo llega, es en orden de llegada, no hay citas para que vayan llegando ahí, lleguen tempranito para que las comiencen a atender. Va a haber de todo y quiero, pues, agradecerle a todo el equipo, a Javier, a María Elsa, a mi mamá Carla, Yumara, a Martín, a todas las personas del equipo que hacen posible este evento. Muchísimas gracias y, pues, los esperamos el domingo. Ustedes saben, a partir de... El domingo 11. Este domingo 11, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar ahí esperándolas, pues, con muchísimo amor, muchísimo cariño, para compartir, vamos a tener también, te cuento, la participación del Photo Booth. Van a poder llegar a tomarse sus fotos ilimitadas, todo el día van a poder llegar, tomarse fotos, que se lleven un recuerdo impreso de lo que fue el evento, para que se diviertan y la pasen súper bien. Yo creo que hay algo también importante que recalcar, que es un lugar perfecto para comprar los regalos de Navidad, para comprar local, ¿no? Eso te iba a decir, para salir de lo... Tener Secret Santa, tener los regalos de tus familiares en Navidad, tener tus regalos, tu gustito que te quieras dar, podés aprovechar para comprar local. Y comprar local también, o sea, apoyar emprendimientos locales y igual van a ser, igual o más lindos de los regalos que puedas comprar fuera o en otras tiendas que tal vez no son locales. Exacto. Pero sí, y ese es el llamado de acción de la fábrica este diciembre, ¿verdad? Que compremos local y que apoyamos lo local y apoyamos el arte, la creatividad y todo lo que vamos a encontrar. Y el empaque de regalos lindos también, ahí traje la muestra del Azuli. La muestra del Azuli, ahí tienen qué lindo que se va a ver. A ver, aquí se los enseño. Para que vean el... Bueno, el empaque navideño, ¿no es el nuevo empaque? Es el empaque navideño del Azuli. Cuando lleguen a comprar sus camisetas, pues ahí vamos a regalarles a todo esta bolsa, que es de cortesía de nosotros con esta decoración por acá. Súper linda, si mira. Todo personalizado para que puedan... Para que el 24 con tu familia quede planchada. Total. Sara, muchísimas gracias. Lilia, gracias por acompañarnos, de verdad, que andes o la sol. Qué bueno que pude compartir con las dos y que nos dieron esa retroalimentación. Yo creo que para todos los emprendedores va a ser de muchísima ayuda. Y únanse a los pop-up shops. Ahora, ni modo, ya que entre más propagando, ahora trae que conseguir un local más grande. Sí, 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 pero es el reto de conseguir un lugar enorme, pero siempre cálido. O sea, que se sienta, ya sabes, acogedor, bonito. Sí, sí, nos vemos el domingo, entonces, por ahí. Sí, nos vemos el domingo. El domingo en el Hyatt. Vamos a continuar con más una pausa comercial y ya regresamos.